Vamos a hablar bien de... ¡Gradiyanki! Ya nos enteramos que nos quieres abandonar. ¡No lo hagas, por Dios! ¡Tengo pasión! ¡No estamos gorditas! ¡Nos estamos bajando mucha música! ¡Nos estamos bien, se corregura! ¡Encante! ¡Arriba, pues! ¡Arriba, pues! ¡Ey! ¡Vente! ¡Cuatro! ¡Quema, quema, quema! ¡Ella siempre ha tenido un problema, problema! ¡No lo hagas, por Dios! ¡Venticuatro siete rompiendo la ley! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vamos al ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!